Nayib Bukele es un hombre con una mente super brillante, su inteligencia desciende de familia, pero en realidad, ¿quién es su padre? Ahorita te lo cuento. Pero el país que amo y idolado es mi patria de El Salvador y es el único país por el cual puedo ofrendar mi vida. El doctor Armando Bukele Catán fue un destacado empresario, científico y filósofo salvadoreño. Nació en San Salvador el 16 de diciembre de 1944. Falleció el 30 de noviembre del 2015. Se graduó como doctor en química industrial en la Universidad de El Salvador, donde fundó varias empresas dedicadas a la industria, comercio, farmacia, publicidad y medios de comunicación. Fue padre de 10 hijos, incluyendo Nayib Bukele. También fundó cuatro mezquitas en El Salvador. Era bien conocido por su programa de televisión aclarando conceptos. Salvadoreños somos todos. Buenos o malos, eso sí, depende de nosotros. Yo no dudo de mi amor por El Salvador, pero sí dudo del amor que le dicen tener los que nos atacan, que fueron los primeros en salir corriendo durante la guerra. Donde sus temas eran de la realidad nacional y del mundo. Un dato curioso que no sabías, él no quería que Nayib Bukele se entrara a la política. El doctor Armando obtuvo en la Universidad de El Salvador un alto reconocimiento por sus calificaciones en la historia del alma mater, alcanzando así un alto coeficiente honorífico de 9.90, convirtiéndose en el hombre más inteligente del país. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y sígueme en todas mis redes sociales. Recuerda, Alex Ayala te informa.